¡Suscríbete al canal! Yo hacía un programa de radio en la noche, en la rock and pop, se llama Escudería, hicimos un concurso que se llamaba Mi Fotólogo. Fue como la experiencia que nos mandaban fotos y si ganaban podían salir con nosotros. Salimos esa misma noche y yo tenía un iPod y le paso el iPod y ya revise el iPod y me dicen, no puedo creer que no tengas reggaetón. Y yo le digo, si no tengo ni una canción de reggaetón, tú me vas un beso. Esa misma noche le di la primera vez que salimos, primer beso y después nos separamos. Me enamoré. Esta relación comenzó a través de un concurso en la radio cuando Nicolás incursionaba como animador radial y Cote era una auditora que seguía día a día el programa de Nicolás. Y yo mandé el fotólogo pensando que me iba a ganar el premio porque era salir con todo el equipo a carretear, yo siempre escuchaba ese programa. Y nada, pues gané. Pero el asunto es que Nico años después me confesó que él no me había elegido, ¿cachai? Y como que me habían elegido los otros chicos que trabajaban con él. Fue muy chistoso. Igual tenía algo de relación con internet. ¿Y ahí lo conociste y el tiro fue la química? Claro, como que empezamos a salir después de eso, después de que nos conocimos. En aquellos tiempos, el Nico comenzaba su carrera de comunicador que lo llevó hoy en día a lograr grandes proyectos. Como la conducción del noticiero televisivo de CNN, Demasiado Tarde, en 2014 se adjudicó el premio APES al mejor conductor de debates en el programa Vigilantes de nuestro canal. Diez años ya me foliando. Ahí él está en cien, es muy amoroso. Nico, además de ser muy amoroso, es muy romántico, aunque la gente lo logra, es súper regalón. La verdad, soy feliz con ella, así que esa es la verdad. Pero todo a velocidad de crucero, yo creo que una de las magias de la relación es esa también. Hoy Nicolás y María José avanzan en sus proyectos. Cote como bloguera y colaboradora de varias revistas importantes en nuestro país. Y Nicolás, como siempre, en las comunicaciones. Ambos viven su amor que nació como muchos amores a través del bendito internet. ¿Y tú utilizaste Fotolog para conocer a algún chiquillo? ¿Tuviste o tienes alguna relación con alguien que conociste por la ya casi extinta red social de las fotitos? Me encanta la idea de que ellos se hayan enamorado a través de este Fotolog. Y que ambos sigan Michael Roldán con una carrera muy exitosa en el mundo de la tecnología digital. Y Cote Super M, una maestra en tema de armar imagen. Y Copano, bueno, ¿para qué decir Copano? Qué amoroso es Copano. Ni Fotolog duró tanto tiempo como han durado ellos. Su amor superó a esa red social, que fue el que fue la primera de las fotografías todo el rato. Me parece increíble, además la historia que ella cuenta. Ella era auditora de la radio, quiso concursar para carretear con todos. Ni siquiera Copano la seleccionó a ella. Es una historia donde estaban destinados el uno al otro. Qué notable. Qué lindo. En el amor nunca se sabe. Así en la vida. Una ruleta. Yo a mi actual por lo que la conocí a través de Instagram. Que es una respuesta a la actual. Ella me comentó una foto. Ella me contaba un Cote. O sea, ¿tú la conocías? A mí no la conocía. No la conocía. No la conocía, no tenía ni idea de querer. Pero solamente me comentó una foto. A mí obviamente yo la seguía desde antes. Pero cuando me comentó la foto dije, guau. Aquí es lo que puede pasar. Le respondí. Nos respondimos. Déjeme, teléfono, pum. Y ahí estamos volviendo. ¡Pum! Esto fue tan rápido. Obviamente como lo estoy contando. Ha pasado un año desde que la conocí. O sea, yo me he hecho grande amigo a través de Instagram. No hemos pololeado ni hemos pinchado. Pero sí, como que, o sea, tú en la nieve me gusta. Mucho me gusta para allá, para acá. Inbox. Oye, ¿te gustan mis fotos? Sí, ya, ya. Oye, y nos hemos conocido. Y volvemos. ¡Qué choro! O sea, la gente que está sola en este país. Que a lo mejor es mucha. Hacen un Instagram. Una esperanza digital, mi querido Robert. Yo sé que yo estaba pensando. Y yo también he conocido gente por Instagram por los hijos. Porque también hago las prácticas topal. Cuando te practicas. Cuando alguien te comete y te dice, a ver. Puede ser, y tú lo antes vas a seguir. Pero ahí tienes que estar fresco. Yo no pienso que es una lista virtual. Te empiezas a investigar un poco. ¿Cuántos años tienes? Esa es una cosa. ¿Se acuerdan José de Ignora también? Sí, loco. ¿Vignora también a su señora? A mí me dicen. O no, la dejamos por Instagram. Sí, por Instagram. Cuando tú ubicas a alguien. Y ese alguien te empieza a seguir. Y le empiezas a dar. Me gusta tu foto. Ahí es cuando lo dices. Hay onda. Algo hay. Algo hay. Y yo no tuve fotos locas. Así que no. O sea, estoy más vieja que fotos locas. Pero dice de pocas fotos locas. No, Camila Nicole. ¿Qué dice? Dice, oh, foto loc. El carnet se me fue a la CTM. Oye, Camila Nicole. ¿A ti dónde fue la CTM? Y a mí imagínate que ni siquiera, ni siquiera para foto loc. Me dio ya la más vieja para el foto loc. Pero la verdad es que... Ya, pero nosotros empezamos con... Nosotras, por lo que es de Neri y Valores. No, no, no sean patudos. Ustedes corrió... ¿Quién incluso aquí te colgaba a TACON? Y cuando ya llegó... Estaba tan bien bujado. Oye, cuando te llegaba... Sí, me dio un dibujo, ¿eh? Te llegaba un telegrama. Era una cuestión. No, ya, pero telegrama. No, era como que algo había pasado. Oye, a mí me he querido que mandó un FAPS. A ver. Qué gracia. Y ahorita Gaele tiene una opinión. Robertit. Sí, dice lo siguiente. Mi marido y yo nos conocimos por fotoloc. Llevamos 12 años juntos y 6 casados. ¡Buena! ¿Quién es tu marido? El foto lo ganó. Oye, esto de verdad que a mí me inspira. Porque de repente yo escucho, leo hoy, que no tengo suerte en el amor, que estoy sola, que no tengo pinche, que no hay hombre en Chile. Chiquillas, arriesguense. Conozcan gente. Obviamente con sus... Hay hombres. Con sus cosas, su resguardo. Acepten citas a ciegas. Yo les digo que yo, a los 32 años... Pero eres una defensora de la situación. Yo acepté, por primera vez en mi vida, una cita ciega a los 32 años. Pero hay que tener cuidado. Igual que las redes sociales actuales. No puedo decir lo que... ¿Puedes explicar lo que es cita ciega? Porque me acaba de escribir Luli y me dice... Stevie Wonder está invitando a la cita. Ya, ya, ya. Yo no he sido tal Stevie. Pero era más cita tuerta, porque no es cita. Pero Jenny, lo tío fue en la primera cita y estaba el tío. No, pues... Yo también la de esa gimnasia ciega y lo dije tal tío. Sí, pero veamos lo que dice la cita. Está listo acá. ¡Ay, que te amo! No, pues mira, la chica nos dice... Conocen y ponlo por una red social y ayer cumplimos un año justo. Felizmente enamorada. Y quítate que hay dos años y medio, más o menos, que es lo que dura el amor. Perdón. ¿Por qué? Las redes sociales son las nuevas plazas, ¿o no? O las nuevas cartas. Las nuevas cartas. ¿Se acuerdan los colegios cuando yo alcancé, ah? Yo igual tengo mirada, yo alcancé a mandar cartas en segundo medio a un liceo, un liceo de hombre, a un liceo de niña. Nosotros nos mandábamos cartas. Y así era... Esa es la nota más crucial. Cuando tú dices las nuevas plazas es porque uno se queda un rato viendo las fotos de la gente, mirando, qué sé yo, los rusos, los dejan gustar y qué sé yo. Y eso pasaba también. No solo en la plaza pasaba. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 14, en Viña nos juntábamos en el equipo J. ¿En el mundo? Estaba como... Y el otro día un compañero subía a nuestro chat del colegio una foto del hipopotamus que ya no existe. Hace como... ¡Hipopotamus!